Casi cada día te dejamos llevar Sin pensar un momento Que todo aquí fue un cambiamento Mientras tú seguías riendo Pero nadie más que tú sabía cómo hacer esto Tantas veces aprendí de ti como sin nada Tantas veces aprendí como sin nada Una página más queda por leer Salgo a caminar, no te quieres venir Al atardecer dices que fuimos un poco más frágiles Pero nada más que tú sabes cómo hacer esto Tantas veces aprendí de ti como sin nada Como si nada, como si nada, tantas veces aprendí Como si nada, tantas veces aprendí de ti como sin nada Tantas veces aprendí de ti como sin nada Tantas veces aprendí de ti como sin nada Gracias.